Y acá seguimos en Altavoz con todos los pibes, las juventudes, Noche de Mente, programa de esta casa. Está de lunes a viernes a las 22 horas, programón, con el Cocosili, con Carla Conte y con Diego Ollombek, que está acá. ¡Vamos! ¡Bravo, Diego! ¡Bravo, Diego! ¡Bravo, Diego! Diego, bienvenido a Altavoz, al programa de los pibes. ¿Trajiste para hacer un picnic? Por supuesto, sí, los experimentos más ricos son estos, para que la gente aprenda de qué se trata la ciencia. ¿Ves? La ciencia es esto. Es comer papas fritas. Está buena la ciencia. ¿Viste? ¡Bien! ¡Te gusta mucho, Donatelo! ¡Me encanta, me encanta! ¡Vení, pasa, Donatelo! ¡Vamos, todavía! ¡Comienza! ¿A qué más le gusta la ciencia? ¿Y alguien más por ahí? Sí. ¿Te gusta la ciencia? Venga con el micrófono. ¡Uy, dos científicos, vamos! ¡Bien, bien, bien! Quiero aprender mucho, ¿eh? ¡Venga, venga! ¿Necesitas a alguien más, Diego? Con esto estamos, Bárbaro. Vamos, perfecto. Todos tuyos. Bueno, muchachos, preparados para experimentos científicos porque tenemos nuestros métodos. ¡Upa! Estoy dispuesto a todo. A ustedes y a ustedes y a ustedes, ¿sí? ¿Con qué se saborea la comida? ¿Cuál es el sentido que te da sabor a la comida? Ah, mirá, yo te voy a hacer trampa. Creo que tiene que ver con el olfato. ¿Pero esa sería tu primer respuesta? No, no, con la boca. ¡Eh, eh, eh! Entonces, ah, 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 ah. Sí, la primera respuesta, posta, es con la lengua. Sí. Y de hecho, ahí hay un experimento, está buenísimo. ¿Eh, eh? Ah, 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 ah. Y agarrás una lupa y te mirás frente al espejo, ¿sí? ¿Existen todavía algo que se llaman ojalillos? Sí, claro, claro. Para las hojas. Eso, bueno, te pones unos raíces acá, para qué, para tener un área parecida y contás cuántas montañitas hay. Esas montañitas son las papilas gustativas. Hay gente que tiene 10 veces más papilas gustativas que otros y esos son mucho más gustadores. O sea, le pones una solución muy diluida de sal o de azúcar y al toque se van a dar cuenta. Los que tenemos, yo soy uno de ellos, pocas papilas gustativas, tenemos que ponerle bastante sal o bastante azúcar. Ese no es el experimento que vamos a hacer igual, así que no se pague lo conté. Bueno. Pero aprendimos un montón, Diego. Aprendimos algo, efectivamente. Qué educativo. Pero, a ver, lo primero que vos decís es, uno, saborea la comida con el gusto, que son las papilas gustativas. Y vamos a ver si están así. A ver, primero vamos a hacer, para que realmente la visión no interfiera, vamos a taparle los ojos a Donatello. Bien, porque es tramposo, Donatello. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. Conso, igual vos tomá apuntes que después te va a hacer el tent, Diego. No te voy a apretar. Ah, bueno, ah, bueno. Sí, sí, un poquito más abajo. Ahí estamos. Ahí, ok. Ahí estamos. ¿No ves nada? No, nada. Donatello, la verdad. No le creo. No veo nada, me dedos. Ok, ok. 20. ¿Cómo es tu nombre? Eduardo, vamos con vos. Eduardo, acordate de hablar con el micrófono. No te quiero tapar nariz y boca, lo único. A ver, ¿te ayudas? No, pero ahí está viendo, Diego. Ahí de por abajo, Diego. No, no, no. Soy un desastre. Se ve igual. El peor secuestrador del mundo, Diego, dale. Te voy a ayudar, Diego, te voy a ayudar. Es un desastre. Lo vamos a hacer. No, me parece que hay que tapar bien los ojos. Es que reprobé pañuelos dos. Bueno, ahí vamos. Ahí. Sí. No importa, si un cacho ves no pasa nada. Bueno, primera parte, ¿sí? Es una papa frita de un sabor. No tengo idea de cuál es el sabor. Y no sé si ustedes me digan con seguridad de qué sabor es. Nada más. Ok. Extiendan la mano. Extiendan una mano. Sí. Vamos con una papa frita. Y vamos con una papa frita. Coman tranquilos. Coman tranquilos. Mastiquen nomás. Che, me dieron ganas de comer papa frita. Claro, ahora todos quieran ser científicos. Claro. Más o menos, ¿qué onda? ¿Qué gusto tiene? Para mí de carne. ¿Carne? Papa frita de carne. Interesante concepto. Me dio raro. Bueno, está bien, está bien. Perfecto. ¿Y la tuya? No sé, queso y cebolla, algo así. Ok, fenómeno. Pero más o menos van por queso y carne. Carne. Bueno, un nuevo sabor que largaron. Ahora les pido que le voy a dar una botella a cada uno. Así se enjuagan un cachito. ¿Sí? Ahí va. No, botella, no limón. Bien. ¿Está? Bueno, la tuya la voy a dejar de este lado, así no nos confundimos. Y la tuya la vamos a dejar más de este lado, así no nos confundimos. Vamos a repetir el experimento, pero les voy a pedir que con una de las manos se tapen muy fuerte la nariz. La otra la extiendan. ¿Sí? A ver, yo este te lo tengo acá. Y les voy a dar una papa frita. Pero los dos perificios. Las dos narices, Donatelo. Donatelo, no las trapa. Las dos narices. Tipo, si hablan ni están hablando así, ¿no? ¿Quién puede hacer trampa yo también? No, no, no. ¿Están tapadas las narices? ¿Abajadas? ¿Las cuatro? Las cuatro. Ahora les voy a dar una papa no sé de qué sabor. Y ustedes me tienen que decir, no me importa que la peguen o no. Lo que me importa es si están seguros o no de qué sabores. Eso es lo que me importa, ¿de acuerdo? Bárbaro. La tiene que comer toda la nariz tapada. La nariz tapada, sí. Súper tapada. Y quiero seguridad en la respuesta. Vamos, ¿eh? Les tengo fe. Ay, qué joder. Si no es tan seguro, no es tan segura. Donatelo. Estamos al aire, bro. Estamos al aire, bro. Si no es tan seguro, dígame y ponlo más o menos. ¿Qué onda? Vamos, Donatelo, bebé. No se siente nada. Acá. ¿Cómo nada? Eduardo dice la normal. La normal. Sí, a mí también me hace la normal. Fenómeno. Destapense. Como siento. Último experimento. Enjuagate. Y enjuagate. Y este es el experimento definitivo, compañeros. Opa. Bien. Ahora les pido que nuevamente extiendan la mano. Sí. Y les voy a dar una paga frita de algún sabor determinado. Pero no se la coman todavía, ¿eh? Solamente ténganla en la mano. Una por aquí. Y una por acá. Qué nervios. Ahora sí, cómala. Ay, te voy a ir. Más frita de la boca. Vale, Donatelo. Más frita de la boca. Eso. Puede ser la misma, puede ser otra. Puede ser un gusto totalmente distinto. De nuevo, seguridad y apuesten. Claro, saboreen. Saboreen. Jamón, algo así. Bueno, Eduardo, muchas gracias por participar. Bueno, ya está. Pueden sacarse el pañuelo y vamos a explicar de qué se trata. Vamos. Muy bueno, muy bueno. Diego, yo no entendí nada, ¿eh? Ahora vamos a explicar qué... Sí, claro. Yo te la voy y el micrófono también. Ahora les explico qué pasó. Efectivamente, como decía Donatelo, el gusto no es la lengua. La lengua es una parte chiquitita del gusto. De hecho, cuando estás muy resfriado, no sentís el gusto. Yo, por ejemplo, ahora estoy resfriada y no siento el gusto. Y no sentís el gusto. ¿Por qué? Porque una parte importantísima del gusto es el olfato. Cuando vos comes, por un lado, algo entra por la nariz, pero además hay una vía retronasal que a través de la boca llega a la nariz. Entonces, el último experimento, que es el mejor de todos, con esto pueden ser el alma de la fiesta, aposta. Agarrás que alguien coma algo, pero tiene otro olor debajo de la nariz. Yo apuesto que va a decir que está comiendo lo que tiene en la nariz y no lo que tiene en la boca. O sea, le haces una trampa. Le das una cosa y le pones otra cosa acá y va... Tenía razón Donatelo al final. Tenía razón Donatelo, efectivamente. Diego, nos quedan tres minutos. Hacemos algo rapidísimo, rapidísimo. Acá hay cuatro huevos. No sé cuáles, viste, por ahí, tenés los huevos en la heladera y no te acordás de cuáles estaban cocidos y cuáles crudos. Todo el tiempo me pasa, sí. ¿Alguna idea de cómo saberlos sin romperlos? No, ni idea. ¿Puede ser el peso? ¿Tiene algo que ver? Podría ser, yo les aseguro de si pongo... Realmente no sé qué son, los pongo en la balanza y pesan lo mismo. Les aseguro, no cambia nada por haberlos puesto a hervir y si cambia, cambia un poquito. Varios dijeron alguna cosa, ¿sí? A ver, si lo acabás de sacar del agua, sí, va a estar caliente, pero si lo sacás de la heladera, están iguales. ¿La densidad? La densidad, para eso tendrías de ponerlos en agua... El ruido. ¿Se hunde o no se hunde? Claro, yo pico el huevo. ¿Sabés qué? Si se hunden o no se hunden, te dice cuán viejo es el huevo. Si flota, tiene una cámara de aire enorme, entonces es viejo. Si se va para el fondo, está fresco. Pero no te dice si está cocido crudo. ¿Cómo lo sabemos, Diego? Que nos queda poco tiempo. Varios dijeron, hay que ponerlos a girar. Vamos a ver, esto, lo pongo a girar. No sé si lo toma ahí el simi. Gira horriblemente mal. Ah, mirá. Pongo este a girar. Gira bárbaro. Eso. Yo digo que este está cocido. ¿Alguien me cree? Yo te creo. ¿Alguien no me cree? ¿Y qué sé yo? No, no sé. ¿Quién me recontra cree? Yo te recontra creo. Yo te recontra creo. ¿Recontra crees? ¿Cómo se lo te creó? Dale, dale, tíralo. No, amigo, está loco. Funcionó. Mirá su novena. Bueno, increíble. Diego, podemos ver estos experimentos. Podemos escuchar todas las noches acá en esta casa. Vendenos un poco que vemos en Noche de Mente de lunes a viernes. Lo estamos haciendo de lunes a viernes por TV Pública con Coco Silly y Carla Conte. Invitados maravillosos. Esta noche va a estar Julia Senco. No saben cómo va a cantar. Esta noche es extraordinario. Y hacemos un montón de experimentos y de juegos. Y nosotros nos divertimos mucho. Qué lindo. Qué lindo. ¿Le haces el juego de los huevos a Coco Silly, por ejemplo? Lo vamos a hacer. Todavía no. Espero que no vea el programa si lo puedo hacer. Bueno, Noche de Mente entonces de lunes a viernes a las 22 horas. Muchas gracias, Diego. Aplausos. Muchas gracias, Diego. Muy bueno. Nosotros nos tenemos que ir a un corte. Chiquito, gracias por venir.